Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. El presidente de la República, Luis Abinader, configuró su firma cualificada a través de portafirmas gubernamental firma GOV y procedió a firmar su primer decreto de manera digital en esta plataforma. Se trata del decreto que fusiona los gabinetes de innovación y transformación digital, dando origen al Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital, unificando ambas políticas bajo una misma gobernanza. En el acto, el mandatario reveló que la iniciativa procura poner a la disposición de la ciudadanía canales digitales seguros, confiables y transparentes es una prioridad. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.